Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, hoy estamos de nuevo en la serie donde intento aprender a tocar el violín de mi abuelo Bueno, como se habrán podido dar cuenta, la semana pasada no hubo episodio de esta serie Estuve de vacaciones en Mer del Tata, si tienen ganas de ver más o menos lo que estuve haciendo Pueden pasarse por mi Instagram, que es arrobasantigaitero Y chusmear ahí un poquito lo que estuve haciendo por allá Pueden pasarse por mi Instagram Pueden pasarse por mi Instagram Pueden pasarse por mi Instagram La experiencia de haber estado una semana entera sin tocar para nada el violín Estuvo buena porque descansé un poco Pero la vuelta fue bastante difícil Porque la postura es difícil, el tema de la afinación, la posición de los dedos en la trastiera, la postura del arco, etc. Es todo muy difícil en este instrumento Entonces estar una semana sin tocar no me parece que sea muy recomendable Pero bueno, había que irse de ocasiones también No, de alguna manera sin tocar no me parece que sea muy difícil Espero que les siga gustando esta locura que estoy haciendo Se pueden suscribir a este canal Le pueden dejar un like a este video Pueden mirar todos los videos anteriores Que hay un montón Pueden dejar un comentario Pueden dejarme algún consejo Sobre violín, algún video Alguna experiencia, algo Que siempre está bueno Nada, se pueden pasar también por mis redes sociales En todos lados estoy como Santi Gaitero También están acá abajo en la descripción Y nada, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!